¿Y las nueve palabras para Virgo? Virgo tiene mucho que ver con el tema del trabajo y con un exceso. El exceso de trabajo tiene que ver también con dedicarle demasiadas horas. Yo dije que íbamos a trabajar el no, pero en este caso con el trabajo tiene que ver con una acción futura que Virgo nunca hace. Voy a descansar, voy a descansar. Cuando te agarra ese afán por trabajar, 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 que mina tu salud y además no te hace efectivo en el trabajo, voy a descansar es afirmativo, pero es negativo del trabajo, porque si estás descansando no puedes estar trabajando. Voy a descansar. Ese voy a descansar, particularmente en el signo de Virgo, tiene mucho que ver con el tema de las relaciones. Sobre todo cuando Virgo termina una relación y no ha querido comenzar la otra. No estoy listo. No estoy listo. No estoy lista para otra relación. No estoy listo. Y tú tienes derecho a no estar listo. Así que en el amor también significa un descanso entre una relación y otra, que es darte tu tiempo. Y finalmente Virgo, unas tres palabras que tengan que ver con la sensación de salud. Que en este caso tiene que ver con el esfuerzo. Nos esforzamos de más y a veces te cansas mucho. No me sobreexigiré. Lo cual quiere decir que te exiges, pero no te sobreexiges. Descansando cuando debes, descansando por tu salud y sobre todo no haciendo ejercicio hasta el desgarre. Ahí tienes nueve palabras que ponen límites a las cosas que a veces se te olvida ponerles límites. Gracias. Gracias.